Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas de Barça hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que te contamos una gran alegría, una gran noticia para nuestro equipo, para el FC Barcelona. Si has llegado hasta aquí, dale al botón de like, reviéntalo y ayúdanos a llegar mínimo a los 400 likes en este vídeo importantísimo en el que te vamos a contar la última hora del Barça y esta noticia que está rondando en este momento las portadas del diario Sport y de Mundo Deportivo en Barcelona es un clamor, en el buen sentido de la palabra, porque el buen trabajo, el buen hacer de nuestros dirigentes con Joan Laporta a la cabeza, está haciendo que el Barça haya conseguido un hito muy importante y es que la difícil situación económica del Barcelona hacía imposible el poder, en este caso, pues hacer fichajes y poder tener una plantilla competitiva. El Barça, con Laporta a la cabeza y con Mateo Alemán y todo su equipo, con el señor Eduard Romeu y toda la junta directiva del Barça han logrado conseguir una plantilla espectacular y además te digo algo, a nivel económico, la reducción de masa salarial ha sido apoteósica, de récord, increíble, intachable. Los haters de Joan Laporta se pueden ir al carré, se pueden ir preparando, porque lo mejor está por llegar. Y señoras y señores, ustedes, muchos de ustedes, que son contrarios a Joan Laporta, están siempre deseando que suceda algo que perjudique, que manche, que ponga piedras en la rueda de este FC Barcelona que está rodando cada vez mejor y que está saliendo de la cueva, de una cueva complicada, de una situación económica heredada por José María Bartomeu que dejó Bartomeu a Joan Laporta, mejor dicho, para que se entienda, y no es nada fácil salir adelante. Os contamos la noticia que a esta hora, como digo, están en todas las portadas. Aquí ven Diario Sport y nos cuenta la brutal reducción de la masa salarial del Barça. Pinchamos en la noticia y atención, amigos y amigas de Barça hoy, vamos a ver el contenido íntegro de esta noticia. Un contenido que comienza con este titular. Atención, dice, el club Blaugrana ha conseguido bajar el gasto salarial con la salida de hasta 12 jugadores. 12 jugadores que el Barça se ha quitado de encima. Un lastre. Una auténtica losa salarialmente hablando. Y deportivamente también. Y ojo, el bajo gasto en fichajes, clave para conseguir el objetivo. Os recordamos que, si no lo saben, el Barça ha cerrado el mercado con las incorporaciones de Ilkay Gundogan, Uriol Romeu. ¿Vale? Ilkay Gundogan, gratis. Uriol Romeu te ha costado 3,5 millones de euros. Íñigo Martínez, gratis. Las cesiones, las dos, de Joao Cancelo y de Joao Félix, no han tenido coste. De fichaje, digo porque han sido cesiones. Por una temporada sin opción de compra. Y además, por ejemplo, ya tenemos el dato de Joao Félix, que solo va a cobrar en el Barça 400.000 euros. O sea, una auténtica maravilla, ¿no? Financiaramente hablando, ¿no? Pues bien, vamos a leer toda la noticia, porque creo que es muy importante. Y los culés tenemos que estar contentos y orgullosos del trabajo que se está haciendo. Repito, habrá gente que dude, habrá gente que no crea en la porta, habrá gente de todos los colores. Los respetamos, los asumimos. Pero esto es una realidad objetiva. Una realidad que en este momento es muy importante para que la economía del club salga hacia arriba. Y para que podamos competir también con la plantilla que hemos hecho. Dice la noticia de los compadres del diario Sport. El FC Barcelona ha reducido en 161.000 millones de euros, 751,612 euros, su masa salarial. Que se sitúa actualmente en 404 millones de euros. Hemos bajado, aquí está, ahora te voy a decir la diferencia. ¿Vale? Se ha reducido esto en 161.000 millones. Las cifras son complicadas de decir, pero aquí lo tienen en pantalla. 161.000 millones, 751.612 euros la masa salarial. Tras el cierre del mercado estival en la temporada 23-24. Esto es información de la agencia EFE. Dice, la cifra es impactante. Ojo, dice, porque antes de las operaciones realizadas en los últimos meses, la masa salarial del Barcelona ascendía hasta los 566.460.767 euros. Lo que significaba, ojo, eso significaba, un 73% de la ratio sobre los ingresos en base a los cálculos de la UEFA. Tras el cierre del mercado, este porcentaje se sitúa en un 54%. Una cifra mucho menor y más acorde a lo que aconseja el máximo organismo del fútbol europeo, la UEFA. Pues bien, del 73% de ratio, pues fíjate, hemos pasado, sobre los ingresos del club, hemos pasado al 54%. Espectacular. Y ojo lo que dice. Dice, la salida de muchos futbolistas y el especial de los que cobraban más, como Antoine Griezmann y los capitanes, explican esta gran diferencia. Y ojo al ahorro. Atención a la cifra. Meteórica. Dice, el ahorro de 212.771.159 euros sale entre los salarios y las amortizaciones de las fichas de Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Francisco Trincao, Jordi Alba, Nico González, Frank Kessier, Ousmane Dembele, Serguiño Des, Clemant Lenglet, Ansu Fati, Eric García y Abde. Espectacular. Espectacular. Este verano el Barça, aquí nos remitimos a lo que dije en la introducción. Este verano el Barça ha fichado a 5 futbolistas, Uriel Romeu, Ilkay Wendogan, Joao Félix, Joao Cancelo e Íñigo Martínez, cuyos salarios y amortizaciones este año ascenderán hasta los 50.562.711 euros. El gasto total de estas 5 operaciones subió hasta los 3.400.000 euros. Es decir, 5 jugadores por 3.5 millones de euros, aproximadamente. Una auténtica locura. Ahí lo pone. Romeu, 3.5 millones, fichaje del Girona. Wendogan e Íñigo, libres, agentes libres. Y luego las cesiones de Joao Félix y Joao Cancelo. Capítulo de ingresos. Atención. En traspasos. El Barça, en el capítulo de traspasos, ingresó este verano 81.500.000 euros. Con las operaciones de Antoine Griezmann, 19. Atención. Trincao, 5 millones. Yannick Kessier, 7,7. Nico González, 7,2. Ousmane Dembélé, 35,4. Yadde, 7,5. Y dice la noticia. Así, la diferencia entre inversiones y traspasos se situó en 78.100.000 euros para las arcas del club. Que tras la inversión realizada la pasada temporada para reforzar el primer equipo de fútbol, este verano se ha centrado en rebajar la masa salarial. Cosa, repito, que es de suma importancia. De suma importancia esto que estamos contando. Por lo tanto, desde aquí, nuestra enhorabuena a todo el equipo del FC Barcelona, a toda la junta directiva, al vicepresidente Eduard Romeu, al señor Mateo Alemán y, por supuesto, al presidente Joan Laporta. Nuestra felicitación y a seguir trabajando. Esta es la línea. Cules, esto es lo que hay. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Dale al botón de like, suscríbete al canal y déjame tu comentario. Déjamelo, que os leo, ¿eh? Forza a Barça, callando la boca a los haters. Laporta, arriba, adelante. Ánimo.